Bien, son las 8 horas y 14 minutos. Damos paso ahora a nuestro entrevistado del día, el abogado Mauro Andino Espinosa, analista y consultor político para precisamente analizar la coyuntura política del país. Mauro, muy buen día. Bienvenido a UCCG Noticias, Aún Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación a las órdenes. Mauro, empecemos esta entrevista y gracias por aceptar la misma. Gracias, hermano. Marcela Guiñaga renunció hace pocas horas a la presidencia de la Revolución Ciudadana. El anuncio lo hizo en un video en redes sociales, tan solo tres días después de la segunda vuelta presidencial en la que ganó Daniel Novoa y en medio de críticas de Pierina Correa. ¿Qué lectura se saca de esta situación a la interna de la Revolución Ciudadana? Lo escuchamos, Mauro. No podría darle, digamos, un criterio sobre lo que ha sucedido a la interna porque no soy parte del buro o del equipo político de la Revolución Ciudadana. Lo que sí le puedo dar es un criterio como ciudadano y como análisis desde estos hechos. Creo que es un error exteriorizarlo, hacerlo público. Creo que las diferencias en política tienen que procesarse a la interna y cualquier desencanto, cualquier contratiempo que se hayan generado entre ambas actorías, tanto la de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, como la de la asambleísta electa Pierina Correa, creo que debería procesarse casa adentro. Yo entiendo que luego de una derrota electoral siempre existen cuestionamientos, críticas, el mismo dolor producto del resultado, que es natural y es parte del ejercicio político y democrático, está ahí latente, pero sí creo que hay que tener suficiente madurez como para no exteriorizar este tipo de situaciones. Por fuera de esto, es indiscutible que Marcela Guiñaga representa una vocería, una actoría muy importante dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, no solo por el papel que juega o que jugaba como presidenta nacional de la organización política, sino también por el hecho de ser prefecta, de una autoridad de elección popular, y los resultados durante su gestión en términos políticos, electorales, dentro de la política institucional, creo que están a la vista de todos, más allá de afectos o desafectos políticos, creo que nadie puede negar que durante los años que ella estuvo al frente de la Revolución Ciudadana, se ganaron alcaldías, se ganaron prefecturas y existieron triunfos emblemáticos, como ella misma lo mencionaba en su video, la prefectura del Guayas, a través de ella y evidentemente por la alcaldía de Guayaquil y la alcaldía de Quito, entonces creo que son valoraciones supremamente importantes, pero reitero, sí creo que es un error político como organización exteriorizar estas desavenencias tres días después de una derrota y hacerlo público. Ahora, ¿cuál puede ser entonces de esa manera, Mauro, el alcance o las repercusiones, el daño que pueda causar en esta bancada de la Revolución Ciudadana, sabiendo que son la minoría con más asambleístas en la futura asamblea? Decía Marcela Guiñaga que las luchas solo se abandonan con la muerte, pero señaló que renunció en medio de infamias y calumnias que trastocan en familias. Y directamente sabemos que este problema se suscita luego de declaraciones de Pierina Correa, hermana del máximo líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa Delgado. Por eso decía, creo que un error es exteriorizar este tipo de diferencias. Yo sé que a veces es extremadamente doloroso también cuando a usted, a mí o a cualquier persona, le levantan falsos, le acusan injustamente. Eso genera resquemor, genera resentimiento, frustración, un error a veces hasta de impotencia, pero creo que políticamente el momento actual a la Revolución Ciudadana le exigía más bien un profundo proceso de reflexión, de análisis, de autocrítica constructiva, pero casa adentro. No exteriorizar esto porque al final del día lo que podría suceder simplemente son hipótesis. Uno no puede hacer afirmaciones tajantes ni mucho menos. No tengo una bola de cristal para aquello, pero lo que podría suceder evidentemente es que se genere inestabilidad dentro de la organización política y esto también se traslade hacia el campo institucional, por ejemplo, el bloque de asambleístas. Entonces creo que son cuestiones innegables que están ahí presentes, pero tiempo al tiempo. Habrá que ver si es que son capaces de procesar con madurez y de reconstituir esta relación política porque al final del día Pierina Correa también es una vocería importante dentro de esta organización por el mismo hecho de ser hermana del expresidente Correa. Y precisamente hacía una crítica de cómo se manejó la campaña con Luisa González. Pierina Correa decía que no era el momento para haber escogido a una mujer con el perfil de González para la presidencia, algo que fue rechazado incluso por su coediaria Paola Cabezas. ¿Qué nos puede analizar al respecto, Mauro? Yo no coincido con ese criterio, no estoy de acuerdo, no creo que el problema haya pasado por el escogitamiento exclusivo de una candidatura. Yo lo he dicho incluso públicamente, lo he posteado en mis redes sociales, lo he manifestado en otras entrevistas. Creo que cuando uno pierde o gana una elección hay una serie de hechos concretos, es multicausal el asunto y entre otras cuestiones me parece que a la Revolución Ciudadana le ha faltado mayor capacidad discursiva, argumentativa, para poder de manera pedagógica transmitir el por qué su propuesta, su proyecto, su plan de gobierno, su proyecto de Estado-Nación es mejor que aquel que ofrecieron desde la otra orilla. Es decir, mayor contenido político. Por cambiar la narrativa y por fortalecerla, no me refiero a hacer más TikToks o a escribir más en Twitter o a hacer más videos bailando o a mayor banalización de la política, no. Me refiero a mayor contenido político en la construcción del discurso, la narrativa, el relato, la historia. Cómo empaquetas el mensaje y la capacidad que tienes para transmitir al electorado me parece que es importante. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, la Revolución Ciudadana pudo haber sido mucho más consistente en términos generales, no solo las candidaturas, sino en general sus voceros, asambleístas, actores políticos en los territorios, etc. Pudieron haber sido más pedagógicos para explicar la importancia, por ejemplo, de lo público. ¿Por qué es importante el Estado? ¿Por qué es importante? Solo cierro esta idea. ¿Por qué es importante el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos sociales? Cuando del otro lado, en cambio, se planteaba algo totalmente distinto por parte del binomio de Daniel Novoa. Privatizarlo todo, menos presencia del Estado. Pero ahí hace falta contenido político y capacidad argumentativa para explicar eso al electorado y que tu propuesta permee más en el imaginario de la gente. Hablábamos un poco de cómo se ha manejado y cómo se ha comportado cada una de estas campañas en redes sociales, Mauro. Marcela Guiñaga, precisamente también en redes sociales, lo último que ha colocado es un mensaje que indica que la envidia es el mayor homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Y directamente direccionado a Pierina Correa. Usted que lo conoce de cerca, a Rafael Correa Delgado, cuando fue parte del movimiento hasta el 2018, y conoce su pensamiento, ¿cómo puede tomar esta situación, este conflicto, que se ha presentado de manera tan compleja en la Revolución Ciudadana? Por un lado, estamos hablando de Marcela Guiñaga, que es una de sus mayores y mejores militantes, y por otro lado, su hermana, que también forma parte de la Revolución Ciudadana. Seguramente debe ser un momento complejo. Eso es innegable porque usted tiene ahí a dos actorías fuertes. Es un momento que hay que saber procesarlo y hay que tratar de llamar a la calma. Uno pensaría que en política deben procesarse siempre así las diferencias, pero ya vemos que eso no sucede de forma continua, no siempre es así. Por el bien de la Revolución Ciudadana y por un proyecto político progresista de izquierda, me parece que es importante que tengan la suficiente madurez para reencauzar y encontrar un camino de diálogo entre las distintas partes involucradas. Maura, y le preguntaba directamente cuál sería el pensamiento. Usted que lo conoce a Rafael Correa Delgado, tal vez está dividido o partido en 50-50 por su hermana y también por una de sus mayores militantes. No sabría decirle a ciencia cierta porque no tengo un escáner para meterme en la cabeza del expresidente Correa, pero deben ser complicados. Eso es indiscutible. Todo conflicto interno en cualquier organización política siempre será complicado para los máximos líderes de la misma el poder procesarlo. Como fue complicado en su momento, seguramente para el exalcalde Jaime Nebot cuando migraron o se fueron de la organización política al Partido Social Cristiano, actores importantes o como ha sucedido en tantas otras organizaciones o bancadas. Acá no han existido deserciones todavía, al menos de lo que se sabe hasta este instante, pero es innegable también que existe un raspón al menos, o un choque interno que se ha exteriorizado públicamente. Maura, usted se desafilió de Alianza País, actualmente a Revolución Ciudadana, por una bronca interna, decía en su momento, entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Ahora, con esto, entre Marcela Guiñaga y Pierina Correa, ¿considera que también le puede hacer daño y que muchos militantes o varios militantes también salgan de la Revolución Ciudadana? Creo que ese es uno de los grandes riesgos cuando existen demasiados conflictos políticos a la interna de una organización. Sobre todo, repito, luego de una derrota. Las derrotas siempre dejan secuelas. A nadie le gusta perder, y eso es algo innegable. Quien diga que luego de una derrota todo queda bien y que todo está perfecto, pues indudablemente está mintiendo o está pecando de ingenuidad y de miopía política o está argumentando una falacia. Quiero ser enfático en esto. Hay que reconstituir caminos, tender puentes, y dejar de hacer públicos precisamente este tipo de desavenencias. Yo creo que los trapos sucios se lavan dentro de casa y entre menos aspavientos se levanten, más fácil será de procesar con madurez este tipo de diferencias. Los herederos de Rafael Correa se quedaron, en todo caso, Mauro, por debajo del 40% de votos totales. Ahora ya se está produciendo la transición entre Guillermo Lazo y Daniel Novoa y allí sale un nombre propio, el de Alberto Dajic. ¿Qué significa eso para el país? Ese heredero me preocupa más que cualquier otro. Le digo así abiertamente porque tanto usted como la gente que nos escucha y que tiene tal vez de 40 años en adelante, saben muy bien el pensamiento económico del economista Dajic. No me voy a referir a los problemas que tuvo en su momento respecto del ámbito judicial, pero sí respecto de su posición ideológica, que creo que es lo que hay que cuestionar en este momento. ¿Y por qué cuestionar? Porque si usted tiene un actor político como Daniel Novoa, que se vende y en gran medida logra ganar, porque proyecta y posiciona la imagen referente a que es lo nuevo en la política por su edad, porque tiene 35 años, porque no era un actor político visible, suele más allá de que fue asamblista, pero con un perfil bastante bajo, digamos, no en medio del fragor de las disputas que existen en la asamblea. Si se vende como algo nuevo, digo, aparecer al lado de un actor político, de un agente económico, de viejo cuño, de vieja data, y que además no se compadece con lo que había dicho Daniel Novoa durante campaña, porque hay que recordar que él se había descrito, aunque yo no lo considero así, pero él se había descrito como alguien de centro izquierda. Y usted aparece como alguien que económicamente, ideológicamente, es alguien de extrema derecha, porque es de extrema derecha. El economista de Ajig es seguidor de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, de la escuela austriaca, de Hayek, Bob Mises, en fin, de aquellos autores que está en su legítimo derecho de creer en ellos, pero que sostienen que el Estado no es importante. Que entre menos Estado o menos presencia del Estado exista, aparentemente, pues, el mercado funcionaría mejor y los problemas de la ciudadanía se solucionarían, como se dice comúnmente, a través de esa mano invisible del mercado. Y, evidentemente, eso genera una contradicción con lo que Daniel Novoa había planteado. Creo que no le hace bien a Daniel Novoa, de entrada, no le hace bien eso, y sí genera una serie de dudas respecto de cuál va a ser la política pública y la política económica que se va a ejecutar en su gobierno. Y estaremos conversándolo en las próximas emisiones y entrevistas con usted, Mauro, sobre todo porque tengo entendido, y usted lo ha dicho, que las elecciones quería que gane Luisa González, usted lo ha dicho en entrevistas, y que no estábamos para ser dirigidos por un cascarón, por un envase, y que no se necesita un muñeco de cartón para gobernar este país. Lo estaremos analizando en las próximas entrevistas, Mauro. Absolutamente, y sobre todo porque me parece que la política económica de este país no da para menos intervención del Estado. La política económica de este país requiere de derechos económicos y sociales, salud pública, educación pública, seguridad social. Y si usted le pone a lado a alguien que ha prometido aumentar los años de aporte a la seguridad social, aumentar los años de jubilación, reducir la intervención del Estado, por ejemplo, en la eliminación de subsidios, no solo en materia de combustibles, sino también eliminar, por ejemplo, el subsidio al gas de uso doméstico. Me parece que se estaría anidando, cierro con esta idea, me parece que se estaría anidando una bomba de tiempo que espero yo, por el bien del país y por el bien del presidente electo Daniel Novoa, no se llegue a ejecutar. También le deseo éxitos y espero que ojalá le vaya bien. Y tal como usted indicó, sin odios y sin estigmas. Muchas gracias, Mauro, por la entrevista. Son las 8 horas y 30 minutos. Hemos estado con el abogado Mauro Andino, abogado, analista y consultor político, hablando de la coyuntura política de este país. ¡Gracias! ¡Gracias!